En la última ronda de conversaciones en Turquía para poner fin a la guerra, la delegación rusa dijo que hay una desescalada, no un alto al fuego, y se comprometieron a reducir las operaciones de combate en torno a Kiev y empezar el repliegue de las tropas en el norte de Ucrania. En tanto, el gobierno de Volodymyr Zelensky renunciará a buscar el ingreso a la OTAN a cambio de garantías de seguridad. Las conversaciones se reanudan en esta jornada. Pero pese a las promesas, Rusia bombardeó Cherníhiv durante la noche y el gobernador Vyacheslav Schaus dijo que fueron destruidas infraestructuras civiles. Ucrania teme que las maniobras del ejército invasor en las inmediaciones de la central nuclear de Chernobyl puedan provocar una amenaza por radiación para cientos de millones de europeos. A todo esto, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia urgieron a los países occidentales a no bajar la guardia frente a Rusia que anunció su intención de reducir la ofensiva. En poco más de un mes, más de 4 millones de personas han huido de Ucrania por la guerra, según los datos de ACNUR. Cinco personas murieron en un tiroteo en Israel en el segundo ataque en dos días, el tercero de similares características en una semana. Los hechos tuvieron lugar este martes en la localidad de Mnei Brak, en el que viven numerosos judíos ultraortodoxos en las cercanías de Tel Aviv. El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo que su país se enfrenta a una ola de terrorismo árabe asesino.